Yo he tomado este tema con mucha preocupación y también con dolor, justo es decirlo. Con preocupación porque entiendo que es un ataque político, digamos, de un sector del Frente Amplio, justo en este momento donde nosotros obviamente somos representantes de una lista que tiene posibilidades. Y bueno, evidentemente lo tomo claramente como eso. Pero al mismo tiempo, yendo directamente a la denuncia, se nos está acusando de que nos comprábamos combustibles en una empresa de mi propiedad, en aquel momento, hace 14 años, que ordenaba pagos para que así fuera posible. Yo quiero decir que esas dos cosas son mentiras, no son ciertas. Nunca fui ordenador de gastos de la Intendencia, nunca hubo una resolución al respecto. Y además en aquel momento no integraba la sociedad de la empresa, o sea, ni siquiera era empleado, ni funcionario, ni integrante de ninguna acción que la sociedad tuviera. Así que estoy tranquilo en ese sentido. Yo creo que apoyo totalmente lo que el Partido Nacional ha realizado, de votar afirmativamente esta comisión. Nosotros vamos a concluir todas las veces que sea necesario y aportar la documentación que se nos requiera. Y por eso, digamos, tengo tranquilidad de conciencia y además exijo que se investigue y se estudie todos los temas. ¿Usted siente que al ser candidato ahora sale esto en este momento? Y bueno, yo creo que más, si tiene cuatro patas mueve la cola, todos sabemos lo que es, ¿no? Creo que en estas instancias nuestro sector político se ve que le está preocupando a mucha gente, estamos molestando, pero queremos decir que esto no nos va a detener, al contrario, nos va a reforzar el esfuerzo en seguir adelante, en luchar contra las injusticias. Y bueno, creemos y estamos convencidos de que esta es una de ellas y bueno, la verdad va a salir a la luz.